La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y el estado de gracia es que todavía podemos reparar las cosas que dañamos dentro del amor. Eso quiere decir que podemos volver a escribir nuestro libro de la vida. Lo cual es una oportunidad extraordinaria porque precisamente nuestra fe, nuestra iglesia es sacramental. Y sacramental quiere decir que esos sacramentos que son vida en el Espíritu de Dios, quiere decir que son transformantes. A nosotros en un solo sacramento que es el bautismo, nos transforman de seres naturales a seres sobrenaturales. Porque ya tenemos el Espíritu de Dios. Y somos muy diferentes a un ser simplemente racional, sino que quedamos convertidos en un ser sobrenatural. Eso es lo que un sacramento es. Así de grande es el sacramento. Y por lo tanto el sacramento, la confesión, es un sacramento que transforma nuestra relación con Dios. Y de estar en pecado y enemigos de Dios, nos transforma de nuevo a ser amigos de Él y estar en gracia. Y en ese momento, a pesar de la oscuridad en que hemos estado del pecado, así como se prende la luz en un cuarto oscuro, así entra la luz en nuestro corazón. Así nomás, el Señor prende la luz de nuevo y quedamos en el reino del Señor, en el reino de la luz, solo con reconciliarnos. Y eso sucede entre los corazones. Dese en cuenta que cuando los seres humanos deciden perdonar, deciden amar, se deciden reconciliar, entra luz en el corazón. Es como si descansara uno. Porque la oscuridad del pecado, la oscuridad del desamor, pues es una angustia interior en el alma que la oscurece. Y esa oscuridad es tristeza, es depresión, es resentimiento, es como una enfermedad espiritual. Pero al prender esa luz y entrar la gracia de Dios, que es el perdón, inmediatamente se hace todo nuevo. Y por eso nosotros podemos escribir de nuevo el libro de nuestra vida. En las relaciones humanas, por ejemplo, entre novios, por decir así, se establecen cosas que la iglesia enseña muy claramente. Nosotros pertenecemos a una iglesia que tiene una doctrina que está amparada en todo lo revelado por Dios a través de los profetas. En el cumplimiento de los profetas aparece Jesucristo, que es la promesa, y luego por los apóstoles le propaga ese reino. Y nosotros tenemos una doctrina de todo eso que nos enseña cómo vivir la vida en Dios. Esa es una doctrina. Y en esa doctrina se enseña de que nosotros como hombres tenemos vocaciones, somos vocacionales. En el mundo en que vivimos hoy, es muy común que el hombre sea profesional y no vocacional. Porque el hombre que vive en el mundo sin Dios, solo está orientado profesionalmente. Pero el hombre que vive con Dios está orientado vocacionalmente. O sea que busca la voluntad de Dios. Eso es una vocación. Y la voluntad de Dios es aquella que no solamente le da al hombre la oportunidad de florecer en sus talentos, sino que le da la posibilidad de florecer en el amor de Dios por el Espíritu que le dio en el bautismo, en los sacramentos. Es muy diferente. Y eso es inspiración. Uno recibe a través del Espíritu la luz de Dios que le muestra el camino y le muestra para qué es que Dios lo creó. Y obviamente que los talentos nos llevan a nosotros a ejercer profesionalmente todas las cualidades que tenemos nosotros como seres humanos. Y esto es un don que Dios nos ha dado también. Pero como nosotros no somos simplemente seres de talentos humanos, sino que somos seres de dones espirituales, entonces estamos mucho más encima de los talentos. Por eso es que siempre se dice que la profesión se debe vivir dentro de una vocación. Y la vocación es el amor de Dios en nuestro corazón, que es la voluntad de Dios. Entonces, en el noviazgo, por ejemplo, cuando una persona se abre a amar a una persona porque tiene vocación matrimonial, en ese momento se abre una vocación de amor dentro de la capacidad que tiene el ser humano de observar lo que Dios le está mostrando. Entonces, de repente lleva una persona a su vida y esa persona promete en su corazón una esperanza que viene de Dios según lo que se puede apreciar. Estoy hablando de una persona que está vocacionalmente mirando su vida, o sea que lo está haciendo con el Espíritu de Dios. Entonces, tiene una persona en su vida que ha llegado y le ha inspirado el corazón, en el amor. Y si esa inspiración es vocacional, viene de Dios, entonces esa inspiración está necesariamente centrada en el matrimonio, aunque no necesariamente se llegue a consumar porque es un noviazgo. Un noviazgo quiere decir un discernimiento de amor, un discernimiento de amor enfocado en el matrimonio. Eso es lo que normalmente recomienda la Iglesia, que un noviazgo, lo que significa la palabra noviazgo, sea orientado al matrimonio, aunque no se realice porque de repente dentro de ese noviazgo, en ese discernimiento, se descubre que de repente esas no son las dos personas indicadas para ese matrimonio. Y esto es correcto, no hay problema con eso. La situación es que desde el principio se tiene que tener claro de que esa es la meta. Pues eso es lo que la Iglesia pide en el orden moral, en el orden espiritual. Hay situaciones en que, por la cultura en que vivimos hoy, hay amistades que son amistades muy íntimas entre dos personas, que en un momento dado se consideran erróneamente noviazgo, innecesariamente, porque las amistades íntimas son necesarias y muy buenas para todos nosotros, porque cuando tenemos un buen amigo, nosotros le confiamos nuestro corazón. Y esto es bueno porque eso nos enseña a amar. Nosotros crecemos a través del amor, confiando en una persona y que esa persona confíe en nosotros, siempre teniendo en cuenta la palabra de Dios que dice, maldito el que confía en un ser humano, pero hay que entender qué quiere decir esa palabra. Eso quiere decir que uno no puede jamás confiar en un ser humano por encima de la confianza de Dios, o sea, como un idolatrizando a un ser humano. Uno puede confiar en una persona, pero sin olvidarse que esa persona es imperfecta. Entonces, para que nunca se decepcione, porque el decepcionarse es un producto del amor propio, que quiere decir, yo amaba condicionalmente y esperaba también algo de ese amor que daba. Ese es un amor imperfecto, es un amor humano. Y en ese amor no puede haber Dios en él, porque Dios no puede habitar en un corazón que da con condición, sino que Dios habita en un corazón que da incondicionalmente. Entonces, si una pareja se une en amistad con una meta matrimonial y tiene lo que se llamaría un noviazgo, pues la iglesia nos enseña que ese noviazgo obviamente debe estar orientado al matrimonio. Pero también hay lo que se llama una amistad íntima, que es amigos que se confían en uno al otro sus vidas, y que tiene una amistad muy bonita, que está sembrada en Dios sin necesidad de tener absolutamente ninguna meta definida de matrimonio, si no son amigos. Por eso hay que tener esas cosas muy claras, porque en realidad un noviazgo, en la antigüedad había más claridad en eso, porque las culturas que vivimos hoy y que hemos vivido en los últimos 60, 70 años, son culturas extremadamente difíciles con relación a la moral, por todas las pérdidas de valores que ha habido. Entonces se adoptan conductas innecesarias que lo que terminan siendo son traumáticas, porque al final amistades que hubieran podido ser simples, buenas amistades, se llevaron a un nivel y se nombraron en una forma que no debían, con unos adjetivos que no debían, y se terminó perdiendo la amistad, porque estaban orientados en una forma errónea. Pero por eso hay que ser muy claros, si nosotros hablamos de noviazgo, es porque estamos hablando de algo muy concreto, pero si no, estamos hablando de amistad. Y ese amor es un ejercicio espiritual para conocer a Dios. Desen cuenta que la amistad entre nosotros es un ejercicio que nos acerca a Dios, si lo hacemos con sinceridad. Aún cuando cometemos errores, ¿cuántas veces no nos podemos ofender entre nosotros? Somos seres que tenemos unos temperamentos que cambian inclusive con el mismo correr de la sangre, con la misma circulación de la sangre cambia el temperamento humano. Y si nosotros no tenemos compasión, si no tenemos paciencia, tolerancia, calidad, podemos juzgar a los demás simplemente por su conducta, por su comportamiento. Y en un momento dado tomamos juicios crueles porque no tenemos paciencia. Y precisamente la escuela del amor es aprender a convivir entre nosotros sin juzgarnos. Esto es difícil, porque precisamente venimos de una base humana que es nuestra carne, nuestra naturaleza primaria, donde el hombre es instintivo y se guía por los sentidos. Y por lo tanto, lo que lo maneja es solo la razón. Entonces, entre más entramos en el espíritu, la razón más se centra en Dios. Y tiene menos juicios, tiene más sabiduría. Y cuando hay más sabiduría, penetra el amor de Dios y las amistades son mucho más espirituales. Entonces, hay mucho más espíritu que carne. Y esas amistades perduran. Cuando la amistad tiene más espíritu que carne, es una amistad que permanece. Aunque no haya en un momento dado una dirección específica de esa amistad, como por ejemplo un sacramento matrimonial, o simplemente una amistad que se determina en determinadas actividades específicas. Sino que simplemente se mantiene ese amor siempre, porque es más espiritual que carnal. Entonces, la invitación de la iglesia al amor, es que nosotros crezcamos en esa comunicación sincera los unos con los otros, reconociendo nuestras limitaciones. Y así aceptándonos tal y como somos. Por eso, hoy en día tenemos tantos fracasos en los matrimonios. Porque es que las amistades están construidas desde el principio en una forma muy superficial. Y la expectativa entre los dos es una expectativa que está amparada en cosas muy materiales. Y en muy sentimentales en un momento dado, que no llega a ser espíritu. Y si no hay espíritu en la relación, no permanece. Especialmente en el matrimonio, si en el noviazgo no hay espíritu, el matrimonio se desbarata. Porque entonces todo fue emocional, es sentimental, no entra en el espíritu. Y esto cuando es solo emocional, sentimental, son pasiones humanas que también son bonitas, porque es parte de lo que Dios nos ha dado. Somos hechos de eso. No podemos jamás escaparnos a nuestras pasiones, a nuestros sentimientos. No podemos escaparnos a nuestras ideas, a nuestros sueños, a los ideales. Eso es parte de ese edificio humano que Dios nos ha dado a construir. Y estamos hechos de eso. La fibra de nuestro ser es eso. Y por eso, si nosotros entendemos que el espíritu que Dios nos ha dado, el espíritu santo que nos ha dado, enaltece, toda esa naturaleza que Dios nos ha dado, la enaltece a un amor superior, donde nosotros nos ponemos por encima de nuestros defectos, por encima de las limitaciones. Y entonces no amparamos nuestras amistades solo en las pasiones, solo en los sentimientos, en las emociones, y tampoco en las expectativas que tenemos los unos de los otros, sino que somos mucho más que eso. Y ahí es donde viene el verdadero matrimonio, el verdadero noviazgo, la verdadera amistad, el verdadero respeto entre las personas. De ahí nace todo eso. Porque, por ejemplo, se habla en la vida religiosa de que cuando hay una novicia, está de novia del Señor, novia de Jesús. Pero eso no quiere decir que se va a casar con Él. De repente no llega a casarse, porque no todas las novicias llegan a consagrarse. Pero sí han tenido noviazgo con el Señor. Y en un momento deciden, no, yo no estoy lista para casarme con Jesús. Prefiero retirarme que tener un matrimonio malo. Quiere decir, no estoy segura si le voy a ser fiel. Entonces se retira. Y esto sucede en todos los niveles. Hay amistades, simple amistades, en las que hay un noviazgo con el amor y la fidelidad, una amistad, que es como un noviazgo con Dios. Y en un momento esa amistad se puede dañar por alguna razón. Entonces la lección que Dios quiere que aprendamos es que sin importar lo que haya sucedido en nuestra vida entre nosotros, nunca podemos dejar la oportunidad de reconciliarnos. Es una oportunidad de oro mientras estemos acá. Mientras estemos vivos, el más grande atributo que puede tener usted a lo que Dios le ha proveído en su vida natural es reconciliarse, perdonar, aceptar que todos somos imperfectos y de que a pesar de que no hay excusa para las cosas malas que hacemos, pero no hay excusa para no perdonar. Por eso es que el amor de Dios nos enseña de que así como somos, debemos querernos. Hay personas con las cuales nosotros no nos entendemos para vivir una intimidad determinada en una amistad porque somos muy diferentes y no estamos compenetrados dentro de algo que podríamos llamar una amistad muy cercana. Eso no es un pecado y tampoco es desamor porque cada uno de nosotros somos tan diferentes. Es como decir, háganse de cuenta que somos como frutas y no es posible que una papaya sea igual que una piña, pero son dos frutas. Y esto a veces se nos olvida porque nosotros como papaya quisieramos que todos fueran papayas, pero es que no es así. Cada uno es una fruta diferente, totalmente diferente y uno tiene que entender que aquí donde estamos nosotros somos una fruta totalmente diferente a la otra. Pero nosotros por naturaleza humana y nuestro estado inferior natural exigimos sin darnos cuenta que todos seamos la fruta que nosotros somos. Y no es posible hacer eso. Y a pesar de que lo sabemos, actuamos como si no lo supiéramos. Por eso es que en la escuela de Jesucristo, cuya esencia, que es la maternidad de María porque es vientre del amor, se nos enseña a nosotros de que en la escuela el amor es dolorosa, el amor duele mucho, porque el desamor no duele, por eso es que el desamor endurece el corazón, porque vuelve al hombre indiferente, lo vuelve de piedra, no duele, pero el amor sí duele, duele amar. Dese en cuenta la enseñanza de Jesucristo en la cruz, el amor de Dios se consuma en la cruz, con Jesucristo, y es un amor dolorosísimo. Él está muriéndose en la cruz, crucificado por nuestros pecados, y es un dolor el que tiene inmenso, porque ese amor que Él tiene por nosotros llega hasta la muerte, al sacrificio de la muerte. Y por eso, si nosotros queremos amarnos unos a los otros, vamos a tener que vivir esa cruz, un sufrimiento, el amor es sufrimiento. Pero no necesariamente con esto queremos decir que Dios es una tragedia, eso no quiere decir eso, no quiere decir que Dios es trágico, y que nuestra vida es un desastre cuando amamos, no, pero es como decir, yo tengo un millón de pesos, y quiero hacer una obra de caridad, entonces, si yo quiero hacer esa obra de caridad, realmente, de este millón de pesos que voy a dar, lo que quiero dar, tengo que dar hasta que me duela. Entonces, sería muy fácil dar 20 mil pesos, porque eso no me duele, pero qué tal si regalara 100 mil pesos, eso me dolería. Entonces, yo me refiero a eso, hay que dar hasta que duela. Entonces, eso sucede, esto es la caridad, la caridad no es caridad, sino duele. Usted sabe, cuántas veces usted no va a visitar a un enfermo, pero lo visita hasta que no le empiece a doler, cuando ya empieza a cansarse de estar ahí, o de cualquier situación que está viviendo el enfermo, y ya empieza usted a incomodarse, pues no entregó realmente el amor que necesitaba dar en esa visita, porque tienen que visitarlo hasta que le duela, para que sea una verdadera visita. Cuántas veces hay personas de nuestra vida que no soportamos, y cada que nos encontramos con esas personas, ya sabemos exactamente hasta qué nos van a decir, y a veces tienen un monólogo que nunca saben de él, y no queremos ni escucharlos, pero si nosotros tuvieses la verdadera caridad, escucharíamos a esa persona, y eso nos dolería, porque sería muy difícil hacerlo, pero si lo hacemos, estamos amando de verdad, estamos haciendo cosas que no son naturales para nosotros, y en eso vivimos nuestra vida sobrenatural. La vida sobrenatural no es tras irnos una milla más adelante, de lo que nuestra naturaleza humana puede hacer, dar mucho más que eso, entonces el amor tiene que doler, tiene que doler, porque el amor tiene sacrificio, tiene penitencia, tiene mortificación, tiene ayuno, porque un amor sin ayuno no puede purificarse, y yo no me refiero a un ayuno de comida, sino el ayuno de actuar dentro de nuestras expectativas, dentro de nuestras pasiones, yo ayuno, hay ayuno de los sentidos, yo puedo ayunar con mis ojos, y no mirar a todas partes donde quiero mirar, y evitar que esa concupiscencia de los ojos navegue libremente a donde quiera, puedo ayunar de mi lengua, y no hablar todas las veces que quiero, sino cuando necesito solamente, puedo ayunar de mis oídos, y escuchar únicamente lo que necesito, y muchos ayunos, y esos ayunos son necesarios, porque eso nos lleva a la mortificación, y sujetamos nuestra naturaleza humana al espíritu, pues, podríamos hablar muchas horas, y muchos días del amor, porque el amor es Dios y no tiene fin, y por lo tanto, nadie podría explicar el amor, no hay palabras para hacerlo, solo el espíritu de Dios puede hacernos sentir dentro de nosotros, esa fibra del amor, que es esa necesidad de estar cerca a lo que es bueno, y hacer lo que es bueno, ese es el amor, el amor nos lleva a hacer lo que es bueno, el desamor nos evita hacer lo que es bueno, y es tan sencillo como eso, es blanco y negro, es el bien y el mal, es el pecado y la gracia, entonces, nosotros siempre debemos estar trabajando, en movernos siempre a hacer la luz, siempre a hacer bien, porque estamos caminando prácticamente, como de la oscuridad a la luz, esa es nuestra vida, al final está prometida la luz permanente, y la luz que vemos ahora, es un tenue reflejo, de la luz que nos espera, y por eso, debemos vivir con esa esperanza, le voy a pedir al Señor su palabra, para que sellemos esta reflexión, y les voy a leer, a ustedes, del capítulo 8, de la carta de San Pablo a los Hebreos, desde el versículo 1, él dice, lo más importante de todo lo dicho es esto, tenemos un sumo sacerdote tan grande, que se sentó a la diestra del trono de la majestad, en los cielos, ministro del santuario, y del tabernáculo verdadero, que eligió el Señor y no un hombre, porque todo sumo sacerdote, está constituido para ofrecer dones, y sacrificios, y por tanto, es necesario, que también él tenga algo que ofrecer, si estuviera en la tierra, no sería siquiera sacerdote, porque ya hay quienes ofrecen dones, según la ley, estos dan un culto, que es sólo figura y sombra del celestial, conforme a lo que le fue revelado a Moisés, cuando se disponía a construir el tabernáculo, pues dice, mira, lo harás todo según el modelo, que te ha sido mostrado en el monte, pero ahora, él ha obtenido un oficio, mucho más excelente, ya que es mediador, de una alianza, mucho más valiosa, por haber sido fundada, sobre promesas mejores, en efecto, si aquella primera, hubiera sido sin tacha, no haría falta, poner en su lugar, una segunda, pues le dice, en tono de reproche, mirad, vendrán días, dice el Señor, cuando establezca, con la casa de Israel, y con la casa de Judá, una alianza nueva, no como la alianza, que hice con sus padres, el día, en que los tomé, de la mano, para sacarlos, de la tierra de Egipto, pero como no permanecieron, fieles a mi alianza, tampoco yo me acordaré, de ellos, dice el Señor, esta es la alianza, que estableceré, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, en su inteligencia, y las grabaré, en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán, que enseñar, ya cada uno, a su prójimo, ni a su hermano, ni dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, me conocerán, palabra de Dios, le damos gracias al Señor, y lo bendecimos, Amén.